Hoy por hoy estamos en un mundo de la posverdad en el cual es muy importante el tema de la comunicación, comunicar con transparencia, llevar un mensaje concreto. Entonces, como relacionista público que me desarrollo hace más de una década en la provincia, creo que estamos en un momento en que hoy por hoy comunicar, comunicar bien, ser concreto y transparente son las bases para llevar un buen mensaje y llegar a los públicos que uno tiene. Pasa que muchas veces, antes de que puedas contarnos aún más de esta maratón, pero muchas veces cuando hay tiempos de crisis o desafíos económicos, muchas veces las empresas optan por disminuir sus partidas para el tema de marketing, el tema de publicidad o de difusión o de comunicación en general. ¿Qué opinas tú al respecto y si crees que es una buena tarea, una buena actividad o no? Sí, obviamente hoy por hoy quien no comunica y quien no se presenta ante el mundo no existe. Es básicamente como el lema, citando a Descartes pero adaptándolo a nuestra era, me comunico, luego existo. Nos pasa como ser humanos, estamos constantemente en las redes y parece ser de que si no publicás la comida o el lugar donde estuviste, no exististe, no estuviste ahí. Entonces todo el tiempo la gente necesita comunicarse, también estamos en unas nuevas tendencias con la llegada de Internet, que si bien data de varios años atrás, pero hoy por hoy presta nuevas profesiones, nuevos cambios en la manera en que nos comunicamos y en que nos informamos, existe el ciberperiodismo. Antes se estudiaba periodismo y vos estabas en un medio de comunicación informadas. Hoy por hoy sos como más community manager, manejas redes sociales e informás. Entonces hay como nuevas tendencias en las cuales el mundo y la sociedad se va adaptando. Antes para enterarte de una noticia tenías que esperar el diario que llega a primera hora del día o prender la radio para enterarte de las noticias en el programa de la primera hora. Hoy por hoy no, hoy por hoy está todo al alcance de la mano, desde el celular, uno ingresa a Twitter, te enterás cosas por Facebook, por todas las distintas plataformas y redes sociales. Entonces creo que hoy por hoy la comunicación es muy importante, si bien, sí, también hay momentos, estamos en un momento general de crisis más en nuestro país, en todos los ámbitos económico, político, social, cultural, es como que va todo a la misma bolsa. Y sí, al haber recortes de personal, quizás algunas empresas priorizan, priorizan, bueno, el área de marketing o publicidad no es tan importante o mucho presupuesto y recortan. La realidad es que justamente en estos tiempos es cuando más se necesita por todo el contexto. Como empresa, llegar de la mejor manera posible a los distintos públicos y bueno, lo vemos en el ámbito político, no vamos a analizar los discursos y menos lo que fue en estos últimos momentos después de las PASO, pero básicamente la comunicación lo es todo. Lo vimos después de las elecciones, las conferencias de prensa, cómo el mensaje, era un mensaje derrotador, o sea, frustrante, básicamente estaba ya siguiendo el mando nuestro presidente. Entonces, ahí uno como profesional lo nota y creo que toda la sociedad también, cómo hay que cuidar mucho qué decir y cómo decirlo. Lo vimos en nuestra realidad que estamos viendo de nuestro presidente, los discursos políticos. Entonces, sí, por supuesto, la comunicación hoy por hoy empieza a cobrar mucho más fuerza porque hay que llevar un mensaje fuerte a los públicos y obviamente de la mejor manera posible. Y en relación, digamos, a esta maratón, cuéntanos en qué consiste, nos dices que no es la primera vez que se hace en la provincia, sino que ya se ha realizado, o cuántas, digamos, ONGs van a estar participando y de qué sectores. Bien, bueno, esta, como decíamos, es una maratón solidaria de relaciones públicas y hoy por hoy escuchamos mucho maratón solidaria y siempre son carreras, ¿no? Que por una buena causa uno hace una maratón, una carrera. Nosotros llamamos maratón porque brindamos de manera intensiva en una jornada asesoramiento de manera gratuita a las ONGs. Esta maratón es organizada por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, contamos con la vigésima edición a nivel nacional de las cuales participan 11 ciudades, Salta, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Comodoro, Rivadavia y Misiones. Misiones participa por segundo año consecutivo, estamos en nuestra segunda edición, muy contentos, esta maratón a nivel nacional es histórica, se hace de manera simultánea en todo el país, arrancaron en las distintas ciudades a partir de las, desde temprano, de las 8 de la mañana y algunas inclusive, porque todos tenemos distintos horarios, terminan a las 9 de la noche y participan en esta maratón. 400 profesionales de todas las ramas de la comunicación, periodismo, prensa, relaciones públicas, comunicadores, sociales y son asesoradas más de 75 ONGs, así que muy orgullosa de pertenecer al Consejo y de coordinar esta maratón en Misiones. Acá en Misiones contamos con, se han inscrito 8 ONGs, pero bueno, por algunos inconvenientes contamos, se redujo la cantidad y participan, ya les digo, porque tengo que contar, 4 ONGs, estamos con 4 ONGs hoy y por hoy que no es menor, hay ciudades que participan una y que asesoran a una, Misiones en este momento contamos con 4 y cada una se preocupa y por distintas problemáticas como ser salud, sustentabilidad, pobreza, enfermedades, entre otros tipos. Todas estas problemáticas suceden en nuestro país, por eso el objetivo y la esencia de la maratón es ayudar a quienes ayudan y fortalecer la comunicación de quienes transforman el mundo.